Los republicanos avanzan hacia el control de la Cámara, pero con un margen menor al que algunos habían pronosticado. Los demócratas ganaron un escaño en el Senado de Pensilvania. Kriti Gupta de Bloomberg desde Washington. Me alegro de verte, Kriti. Me gustaría hablar de esos temas. No está claro quién está teniendo una buena noche o a quién le está yendo mejor de lo esperado en los números. Cuéntanos de algunos de los titulares. Es un placer para mí estar con ustedes a esta hora, en lugar de en la edición de más temprano. Lo más importante a tener en cuenta y que abordaremos más adelante a lo largo del día, es que en las últimas horas hubo un cambio en uno de los escaños del Senado. Básicamente, los poseedores de los escaños demócratas fueron reelegidos, y además, los que ocupan los escaños republicanos también los mantuvieron. Pero este cambio de juego en Pensilvania es muy importante. Recuerda que este estado tiende a ser un referente nacional para las elecciones presidenciales de 2024. Históricamente, el ganador de esa pelea por el Senado tiende a ser el partido que luego gana las elecciones presidenciales. Por eso, esta vez es un referente y estamos obteniendo los resultados mucho antes de lo esperado. Esto repercute también en la política. Esto es en cuanto al lado demócrata. En el lado republicano, lo importante es que se empiezan a ver algunas variantes en el partido. Permíteme destacar un aspecto clave. En Florida, como Ron DeSantis ganó la reelección como gobernador, se lo considera un adversario para las elecciones presidenciales de 2024 contra el presidente Trump. Muchos de los escaños de las personas que avalaban a Trump, que habían expresado todo su apoyo al presidente republicano, fueron los que se perdieron. Ocurrió esto en los escaños republicanos de todo el país. Esto se vio en Nuevo Hampir, en la carrera por el cargo de gobernador en Nueva York, así como también en Wisconsin. Lo cierto es que hay algunas reflexiones que aseguran que los republicanos están logrando algún progreso, pero no se nota en los republicanos de maga que tienen el mismo impulso de la era de Trump. Triti, es genial que estés aquí. ¿Cuál es la conclusión de los inversores hasta ahora? En especial la de los operadores que recién amanecen en Europa. ¿En qué deberían estar pensando? En este momento, hay una palabra que debería estar obsesionando a cada libro de jugadas de los inversores, regulación. Y no se trata solo de tecnología ni de antimonopolio. Hace dos años, esto tenía relación con la victoria de Biden. El presidente Biden fue duro con las grandes tecnológicas como Facebook, Amazon, Apple, y ahora, por supuesto, con Twitter también. Ese no es el caso cuando se empieza a ver que los republicanos se incorporan cada vez más. Puede que la legislación antimonopolio se ralentice, así como también algunos de los impuestos sobre las ganancias de las compañías petroleras. Recuerda que los republicanos tienen diferentes prioridades. Quieren gastar más en defensa y quizás en inversiones energéticas. Esta es la razón por la cual la carrera de Pensilvania fue tan importante. La inversión en energía y la infraestructura de tuberías en ese estado fue un tema de votación importante. Como resultado de eso, los documentos de defensa del mercado y de las acciones petroleras han tenido un rendimiento superior. Las grandes farmacéuticas han tenido un rendimiento inferior y muchas de las prioridades para los demócratas también. La pregunta es si todo eso se mantendrá. Un mayor estancamiento es el mejor escenario para muchos de estos mercados.